Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 15 de abril del 2024 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 3, 5, 2, 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados